Este próximo 18 y 19 de noviembre la comunidad de Estación Santa Ana celebrarán sus ferias y fiestas en honor al profeta Enoch. Diferentes actividades se estarán realizando entre las que destacan la elección de la reina. El día viernes 18 de noviembre vamos a estar realizando la elección y coronación de la reina de las fiestas y ferias de Enoch. Enoch era un profeta según cuentan las leyendas de nuestro municipio de Córdoba, el cual visitó la población. Incluso dentro de la comunidad de Estación Santa Ana se encuentra una capilla que se levantó en honor a él. Contamos con cuatro hermosas candidatas que se disputarán la corona este viernes 18 en la comunidad de Estación Santa Ana, municipio de Córdoba. Nuestras candidatas, por aquí tenemos a Ariadne, ella representa el sector parte alta, el porvenir se llama ese sector. Tenemos a Cassandra que es de la parte de abajo que se llama Andrés Eloy. Y tenemos a Nanita, Mariana, ella es de la parte central y tenemos de la parte baja a Dubrasca. Están cordialmente invitados a la segunda feria que la estamos promocionando gracias a la alcaldesa Flor María Martínez, la alcalde de Córdoba, la cual estamos en la programación. Tenemos piques fangueros, abrimos con una cabalgata el día viernes, también tenemos la noche de ruana, tenemos agrupaciones en vivo y tenemos la coronación de estas lindas candidatas. La apertura es el viernes 18 a las 5 de la tarde, abrimos con cabalgata, con varios participantes de San Vicente de la Revancha y de la Asociación de Caballistas del Estado. Bueno, le hacemos una cordial invitación a todo el pueblo del Táchira que asista a las ferias y fiestas de Enot, recordándole a ustedes de que este es el preámbulo de nuestras ferias del café, la feria de Santa Ana del Táchira.